Bueno, como le iba diciendo... Enfermera... Un momentito. Ah, por favor. No me ha llamado el nuevo ministro de la Armada Dominicana. El comandante Pimentel. Me disculpa, Dominixi, pero somos de la familia. Dígamele al comandante que me presento por allá en los próximos días, ¿oyó? Lo espero. Con Chucky Núñez de chofer, que sea mi chofer. Para que le arreglen ese carnet inmediatamente. ¿Esto es el colaborador? No, que es coronel, que es fresca. ¿Cuánta agua, enfermera? ¿Usted no se le metió el agua allí en la casa? Ay, sí. Oye, oye, ayude, ayude, ayude. Ayude, ayude, ayude. Qué mareado que está, es mareado. Por aquí, por aquí. No hay que freona, aquí está mareado. Llamo al camillero. No, no, aquí no hay camillero. ¿Qué le pasó a este señor? Con ese mareado que está. ¿Mareado, qué le pasó? Oye, pues yo voy caminando por la calle y lo veo que de repente él sale de la jipeta y de que me ve fuam se mareó. Venga por aquí. Venga por aquí. Venga, venga, venga. Venga por aquí. Ese hombre se le metió de familia, no importa. Yo pago lo que sea. Oye, es increíble, señores. Yo no sé, yo voy caminando y de repente veo que ese hombre viene, se sale de la jeepa. Oye, usted es el suelo, ¿dónde está el suelo? Sí, sí, va aquí a España. Oye, el pájaro este lo va a amarro, me lo voy a llevar con todo. Revive ese hombre, que ese hombre se le venga de familia. Ay, Dios mío, ¿y usted le salvó la vida? Oye, pero tuve que traerlo para acá, tuviste esa vaina. Así se hace. Yo había visto a un hombre feo, pero yo creo que es el número uno, creo. ¿Qué le pasó ahí, señor? ¿Ahí qué le pasó? Ah, eso es el ombligo. ¿El ombligo? Es una operación que me la llevaron hasta ahí. Pues salga, apléntame la cédula suya. La cédula mía. ¿La cédula? ¿Y para qué es la cédula? Pues esto arregla el mareo. ¡Ah! Oye, esa vaina, una cédula, arregla el mareo. Oye, ese doctor se lo es que es bueno. No, excelente. ¿Y tú eres casada, mami? Sí. ¡Ah! Soy casada. ¿Tú eres la que dice que la vaina es un caramelo? Ok. ¡Ah, ya! Mire, caballero. Oye, ay, doctor, usted es un verdugo. Ah, ya, ya. O sea, ya está bien. Ya está bien, el solito del mareo. Eso era lo que yo quería, Saroso. Tú, un atraco. Demelo, chelito. ¡Yo sé!